El hombre que apuñaló a cuatro usuarios del metro Takubaya y en un escape se aventó a las vías del tren, fue identificado como el Kevin Arnulfo Virgen, el homie, quien se encontraba intoxicado por sustancias hasta ahora desconocidas, de acuerdo con paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, que lo atendieron. El agresor ingresó alterado a la estación Takubaya y en el andén acuchilló a cuatro usuarios que se encontraban en la zona. De acuerdo con un video que circula en redes sociales, el ahora detenido corrió rápidamente hacia las personas que estaban en el lugar y las agredió. Incluso una de ellas cayó al suelo, donde el homie la siguió atacando en repetidas ocasiones, mientras otras corrieron intentando escapar. El homie, quien es presuntamente consumidor de cristal y padecía esquizofrenia, decidió lanzarse a las vías del metro tras el ataque, pero no fue arrollado por el tren que llegaba a su estación, ya que el conductor alcanzó a frenar. Tras ser rescatado de las vías, paramédicos del Erum lo revisaron en el andén debido a que le presentaba una herida en la cabeza, y posteriormente, policías lo aseguraron por el ataque a cuatro usuarios del metro. Una de ellas estaría en estado grave.